Chicos, chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de hoy día que nos toca comunicación y lo que es, leemos juntos. Hoy 24 de noviembre, vamos a hacer la segunda actividad del día de hoy y vamos a para esto utilizar nuestro diario, ¿verdad? Nuestro diario de lectura para poder escribir. Ya sabemos que podemos leer un cuento, una imagen, un busto de una persona. Por ejemplo, Miguel Grau, un busto, toda la mitad del cuerpo de Miguel Grau, se ve la expresión, ¿qué nos quiere decir? Un cartel, ¿no es cierto? Eso es leer. Y hay otra forma de leer también, al ver un texto, es leer, sino que se descifran las palabras en un dibujo, es leer, sino que se contemple, se analizan las imágenes, ¿verdad? Nuestra actividad de hoy día está fácil, chicos. Lo primero que van a hacer es buscar un lugar adecuado para que hagan sus tareas, ya, y vayan leyendo y asocien lo que van, lo que van leyendo. Pueden utilizar su lápiz para ir subrayando algunas palabras y aquellas que sean desconocidas usen el diccionario. ¿Ya, chicos? Y vamos a hacer, a continuar. Nuestro título de nuestra actividad de comunicación es Arte y tradición para compartir. Tenemos tres lecturas, tres actividades, chicos. Sopa de letras, que está relacionado a la música, al arte. Tenemos una lectura, Adelante 5, La Libertad, que habla sobre la contradanza en Huamachuco, que es una danza bonita, ¿verdad? Y pizarra de palabrera, también que habla sobre todo lo que es el arte. ¿Vale, chicos? La meta de hoy día, ¿cuál es? Van a dibujar, después de leer estos tres y desarrollarlo, porque acá se va a desarrollar, ¿no es cierto? Van a dibujar los elementos de la danza. ¿Qué más les llamó la atención? ¿Ya, chicos? Por ejemplo, los instrumentos musicales, coreografía y otros. Bien, chicos, como les decía, van a dibujar los elementos de la danza. ¿Qué más les llamó la atención? ¿Cuáles son los elementos de la danza? Vamos a ver, acá está, chicos. Ya, vamos a ver. Los elementos de la danza. ¿Qué van a dibujar? Van a dibujar un movimiento o alguna imagen de la contradanza, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que representar. Por eso dice, chicos, dibuja los elementos de la contradanza que más te llamó la atención. Instrumentos musicales, coreografía u otros. A partir de ellos crean una historia. Van a dibujar, por ejemplo, de cualquiera de estos tres que leen lo que les llame más la atención y van a crear una historia. Ya, en esa historia, por ejemplo, si ustedes desean hablar de la contradanza, pueden hablar que son movimientos corporales, que bailan y se expresan a través del cuerpo en un lugar y ahí tienen su estilo, algunos hacen coreografías, ¿no es cierto? Estos elementos se los tienen que considerar en la descripción, en lo que van a escribir, porque van a hacer, dibujan los elementos de la contradanza que más te llamó la atención y a partir de ellos crean una historia. O sea, ¿cuántas partes tiene esta tarea? Tiene dos partes. La primera es dibujar y la segunda es crear una historia. ¿Veis, chicos? Esas dos partes tienen. Vamos a ponerle acá nomás. Van a dibujar y luego van a crear una historia, ¿veis, chicos? Acá. ¿Dónde va a ir esto? Una hoja en su portafolio, chicos. No lo van a hacer en su portafolio. En su portafolio. Y a todo lo que es comprensión de leer, ¿cómo se llama lo que estamos trabajando? El título es. Todo lo que es, leemos juntos, va en la portafolio. ¿Ya, chicos? Entonces espero que lo puedan trabajar. Hacen su dibujo, como dice acá, miren. Hacen. En esta hojita hacen su dibujo. Le ponen la fecha. Título que van a hacer. Le ponen el autor, su nombre de ustedes, el dibujo. Y acá ponen ustedes algo referente a la descripción de la danza. ¿Ya, chicos? Y acá les voy a enviar el link. No se olviden. Y espero la práctica y fácil. Solamente leer y ver lo que más le dimos la atención. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo.